DESTRUCTION Hola gente de youtube estamos acá en un nuevo video para el canal de esta vez vamos a hablar sobre One Piece y su flashback One Piece solamente es buena en su flashback porque en el presente todo es peor, todo es feliz, todo es happy Todo está bien, nadie sale herido, nadie muere, es estupido El flashback es donde está la verdadera gel, la verdadera tristeza y el verdadero One Piece como decirlo Porque ahí si ahora si sabe escribir pero el resto no sabe escribir en el presente porque mira Oja, está bien, los personajes tienen que sufrir, tienen que tener consecuencias, desarrollos, acciones, cada acción tiene una consecuencia No como Luffy que siempre va a una isla y siempre sale vitorioso y todo el mundo siempre le cae con eso Y todo el mundo lo ayuda y siempre el Blood Armor luego llegan unos tipos al final para ayudarlo Y repiten la misma formula después de no se cuantos capítulos ya han hecho lo mismo cada rato y ya burles canse y no Luffy se queda inconsciente por comer demasiado Luego se queda 10 minutos corriendo para recargar el hacky Nadie le hace nada, todos lo ayudan, sin importar si es amigo o enemigo Luego nadie muere, sin importar que el enemigo haga el ataque más letal absoluto del One Piece Nadie muere, todos siguen contentos y si alguien llega a morir y va a aparecer un Death Machine y salvarlos a todos Es estúpido, es aburrido, ya cansa, eso es lo mismo cada rato Y lo bueno de los flashbacks es que si pasan cosas, si hay desarrollo personal, si hay consecuencias, si hay acciones, si hay trasfondo Miren la Kuma, todo lo que sufrió, todo lo que hizo solamente para proteger a tu hija Y que el villano desgraciado haya hecho todo eso y en el presente no van a hacer nada Porque ativaron a Booster Carl y otra vez van a salir con la Booster Carl y todos van a correr como mil capítulos Para salir de la isla y salir de la Booster Carl Vegapong fue arrasado, pero no importa, seguramente le dan Power Up Boy, pobrecito el que sufrió mucho, el mayor hipócrita de todos Que quería como fuera un experimento para cronarlo Luis y yo si era bueno, esa dura no es malo, no mames, no seas tan caladura Que estúpido, que seres, Vegapong no se supone que no tenias que hacer eso, solo tenias que ayudar a no empeorar todo con tu estúpido experimento Y poder por la ciencia no seas prendido ¿Cuál ciencia de hecho cuarto? Ni siquiera era, si te lo hicieron a ti, fue una cosa Pero solamente quería una conejilla de indias para probar todas sus ideas y sus experimentos Para ver si ayudaba al mundo, pero en realidad no ayudaba a nadie, bro Lo único que ha hecho es cagarla una y otra vez Bueno, Bonnie perdonó a Vegapong porque él no fue el culpable Pero igual, él tiene la culpa igual, no hay que perdonarnos así nomás Y bueno, One Piece siempre haciendo la suya, tiene momentos altos y bajos Pero lo único momento alto son los flashbacks, no hay ningún momento de día alto en el que digas Wow, por fin en el presente muere el personaje En el Manifor no, Manifor no, no se, no cuenta porque Ace murió de la forma pendeja Y Baba Blanca sí, ese sí cuenta que Steve fue una buena muerte pero la de Ace no Además que todos estaban ahí parados sin hacer nada por muchos capítulos Y tenía la oportunidad para acabar con Luffy o darle durísimo Pero nunca nadie mató a Luffy en esa parte así que no la cuenta tampoco Y bueno, eso es todo, pero le llegué hasta el video Le den like, suscriban, compartan todo eso, nos vemos en un próximo episodio Hablando bien o mal de One Piece como siempre Le den like, suscriban, compartan todo eso Y nos vemos en un próximo video, hasta luego Al menos Saturno está siendo un genial villano Por fin un villano que sí es un villano en One Piece porque siempre hay un estupido Que se supone que es un villano pero al final nunca hace nada Se crea que es buena persona o que es un traidor o qué se yo Que se inventa Oda para meterle que se vuelva un aliado Porque siempre hay aliados temporales, aliados Pero un villano como tal no es que haya muchos El único que había es Flamingo, Coco Ray Pero Coco Ray pasa una estupidez porque al final ¿Por qué dejó a Luffy vivo? En él no, Arlon también era un villano Pero el otro pibes que se patea a Arlon ese sí que no es un asco Y bueno, esos sí son villanos El de Punk Harsour, el pibe ese, Caesar no era un villano tampoco Bueno ahí están, ese Saturno al menos está siendo decente Espero que siga así y que no la caguen Porque por fin un villano de gobierno mundial El resto de los demás eran piratas y al final algo distinto El Colossae tiene que ser lo más fuerte y tiene que hacer algo distinto No mames, aunque sean unos pendejos que nunca se dan cuenta Que las frutas son, la tenía Luffy, que cada rato lo gritaba como un desquiciado Y que ahora todo el mundo se se da cuenta que la... Que... Que el Nikkana existía en la vida real pero nadie habló de eso Porque bueno, ahora hay que meter forzadamente en la historia Cosas estúpidas de One Piece, pero bueno, ¿Quién más da? Es One Piece ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para salir al estancamiento! ¡Vayan a darle likes! ¡Comenten! Y compárenese con sus amigos Su familia ¡Para que vayan! Para que más gente vaya a ver el vídeo Y eso es todo ¡Suscríbete al canal!